Y aquí está un coqueteo, coqueteo mexicano Y aquí está un coqueteo, coqueteo mexicano Ay, qué lindo Besa la tigre Sí, no Tigre, no te asustes Métele, métele, métele Coño, pero si ya estabas ahí de cerca, ¿para qué te alejas? Mira a ella como se te acerca, rey Esto es para valiente Esto no es para cobalt Ok Ella se está sobrando el pelo Eso, métele, métele, métele A ver, rega, pues Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi Ella está lista, ella está lista, ella está lista Rey, Rey, ella Ancara Messi, Ancara Messi Ancara Messi ¿Qué pasó? ¿Qué pasaste? Dios mío Ah, huevoneadísimo Mardito huevoneado Y ahorita acá un camión de basura Mardito, tu madre tenía que haber apretado el bollo y a bestió ¡Ah, huevoneadísimo! Un targai ¡Gracias!